Música Muy alto Está muy alto No, es la primera No, es la primera Bueno, como siempre Siendo problema No hay que entrar Más allá Más abajo Más allá Más allá Más allá ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas manos! son unas peladas creo no se escucha el león flanco se lo jaló nada 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 no te da fe no te da fe no te da fe no te da fe uy se mata sangre salve no te da fe oh ah 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 ¡Ahhh! ¡Lo ves! ¡También está grabando Dios! ¿Suscríbete al canal? ¿Cómo va a ser una manera? falta dos, falta dos tío esta es la legal sal de ahí tío es magia mía está impiando ya me compara y no te mantenha en mas le hagas un chico ¡oh! 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 aar' pero en esta dia se vuelven de laotheza audiencial ¡oh! ¡oh! ¡Suscríbete! No se puede eliminar ¡Lleve! 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 ¡Suscríbete a su cabeza, oye! ¡Oy! 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 ¡Suscríbete a todos! ¡Oy! 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 ¡Arriba! ¡No puedo!